Hola, hoy 19 de diciembre le damos la bienvenida a las 5 noticias más importantes para la administración municipal. Iniciamos contándoles que el Centro de Convivencia Ciudadanas celebró sus 16 años de servicio trabajando por mejorar la calidad de vida de los habitantes de Barranca Bermeja a través de la entrega del mural Convivencia y Diversidad realizado por los niños de las escuelas de formación artísticas y culturales, los niños de Andes engalanaron esta celebración. En la Asamblea Extraordinaria de la Junta de Aguas de Barranca Bermeja, precedida por el alcalde encargado Fernando Andrade Niño, toma posesión el ingeniero Alfredo Garcés Echeverry como gerente de la empresa para el periodo 2018-2022. Más de 650 familias de Barranca Bermeja han hecho realidad sus sueños. Con el programa de titulación de predios que busca llegar a las familias más vulnerables de la ciudad que durante años estuvieron esperando que se les otorgara el derecho de su propiedad. En Barranca Bermeja sí es posible tener vivienda digna. Que la alegría de la Navidad llegue a todos los hogares de Barranca Bermeja. Desde la administración municipal seguimos regalando sonrisas para todos nuestros niños, quienes nos reciben con alegría y felicidad, motivándonos a seguir trabajando por una ciudad incluyente, humana y productiva. Nuestra invitación va dirigida para que todos los microempresarios de la ciudad, para que participen mañana de manera gratuita en la participación en Coaching Emocional, liderada por el Forcat, con el objetivo de crear y consolidar redes de trabajo al interior de sus empresas. Los esperamos a partir de las 10 de la mañana en Esco Eventos. Así finalizamos las 5 noticias más importantes para la administración municipal. ¡Feliz noche!